Perfecto, lo voy a seguir contigo, ¿vale? Bueno, pero primero vamos a ver quién le van a salir, ¿no? Pregunta, tengo que ir a el McDonald's, ¿no? Y... ¿cómo es G? Para el ticket. Paras el combito. Eh, no, no, no te preocupes. La papa... Ahora, quédate callado, hermano, quédate callado. Recién lo subimos y ya se nos va. Me la comí toda. ¿Qué? Mira ese salto, sonido, mira ese salto, mira ese salto. Solo te doy a tierra por eso así decirme. What? ¿Qué? Ven a mí, ven a mí, ven a mí. El danza de la RPK, el danza de la RPK, la danza de la RPK, la danza de la RPK. A mí no me pegan, a mí no me pegan. Yo soy método. Soy intucable. Yo soy Fermín. Yo soy hermano, el que soy ma... ¿No es esta? No, 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 ese no es Cabrón, ese tampoco No Eres de los malas No, mira, mira mi señor Escúchame, 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 tengo No, what, no, what No, pero Dios No, no, no No mames Me vio ¿Qué? No, chicos, chicos, ya está Entréguense todos, por favor Entréguense todos, ya es Momento de entregarnos la vida Se pincharon la rueda estos hijos de mu**a Parece Parece, parece que alguien se va a comer un buen pijazo En la boca Epa, ¿qué pasó? ¿Hola? No, no No le estoy hablando a ella Pa' mí que está rojo, pa' que este que te lo toco y te veo A verá, naranja ¿Qué, qué, qué es? Pero igual saqué, igual no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no me va a caer que le destruí toda la cintura, bro! No, no seas guarro, ¿no? No Decime que llego con tu golpe y me vuelvo loco Decime que llego con tu golpe y me vuelvo loco Decime que llego con tu golpe y me vuelvo loco Chairo, la boca Cabrero, ya estamos Cabrero, ya estamos ¿Listo? ¿Listo? Listo, listo, listo Continúa Atom ¡Nooo! ¡Te estaba transfiriendo plan! Vanila Estoy nerviosa Tranquila, tranquila, déjate llevar, deja que todo fluya ¡Cuán! 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 ¡Globito, déjalo! ¡Cuán! ¡Cuán! ¿Qué hacen? ¡Pinches raritos! ¡Pinches relajes! Eso no le hace relajar, lo hace alterar Al frente Sí, sí, sí No mames que no llego No más eh, estoy viendo a otros caer No llego no llego, no llego, no llego Están cayendo todos, están cayendo ahí también Están cayendo los low eh ¡Aaah! ¿Qué? Hermano, caí bien No viene nadie todavía No, 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 no No, yo a mí también Le cambiaste el color Te cojo Sí No, no, así no te lo dije Pero yo le estaba contestando Dejen de hacer eso Pero yo le estoy diciendo así Pero yo estoy mirando La camioneta No, no, no Y Alexander No, no Por favor, vamos a seguir Por favor, era una pequeña bromita No mames Otra vez me crashó esta mierda Hermano Ay, Bowix 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 Por favor, me voy a irte allá Y me mando a 12 de culo Bowix Ya, golpeame Golpeame, golpeame Empieza Pero fuerte Eso es todo lo que tienes Eso es todo lo que tienes Pero, 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 pero Pero, pero, pero Entrape There Una